Hola gente, esta semana, ay me corto el coco, que me corte, vamos a hacer unas palas para abajo Ahí estamos, pues que onda, esta semana, la pegajosa de la semana, como que no tuve ninguna canción pegada como tal, la canción que tuve pegada es una de las canciones que estoy produciendo la cual todavía no puedo pues sacar a la luz y tocar y demostrar, entonces decidí que voy a hacer una pegajosa de la semana sobre mi canción más reciente que salió la semana pasada, todo comenzó en esa cabaña, entonces vamos a ver por qué tal vez puede que mi canción pueda ser pegajosa, no sé si sea pegajosa, pero vamos a ver aquí las razones por las cuales tal vez podría ser pegajosa y ya me dirán ustedes si se les ha pegado la rola o no. Y les cuento un poco sobre la canción, si no han escuchado les dejo por acá el link para que la escuchen, pero la idea era usar un juguetito de Google Chrome, o sea es como un juguetito en internet donde puedes hacer como ruiditos y melodías muy sencillas, entonces la premisa era usar ese juguete para producir la rola, por lo tanto tenía que ser una melodía relativamente sencilla porque dependías de los botoncitos que nada más te dejaba usar la aplicación esa, y entonces al estar en una tonalidad muy sencilla la cual es Do mayor, o sea tienes Do, Re, Mi, Fa, Sol, Asi, Do y nada más, y un rango de octavas muy corto, o sea no tienes un Do de hasta acá, no tienes este Do, ni tienes el Do de acá, que casi no se escucha porque es muy agudo, entonces pues tienes que quedar como en el rango del medio del piano, por así decirlo, aquí en el centro, en el Do central que es este. Si me estoy viendo muy técnico comenten en los comentarios, güey, si estás muy técnico por favor hazlo más sencillo, pero bueno. La idea era hacer una melodía sencilla y entonces si escuchamos la melodía que hice en ese juguetito es la siguiente. Y entonces si se dan cuenta pues si es muy sencilla, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una escalita para arriba y luego una escalita para abajo, entonces vas brincando, vas de paso en paso, un paso para arriba, un paso para arriba y luego unos pasos para abajo. Y eso lo hace muy sencillo de aprenderse porque no tienes que estar recordándote de que esta nota tengo que brincar hasta allá, y esta nota tengo que brincar hasta allá, sino que pues estamos en un Do que es la nota más común para la música, porque pues es como la primera que te aprendes. Y lo estamos haciendo Do, Re, Mi, Do, Re, Do, Re, Mi, Do, Si, La, Do, Re, Mi, Do, Sol, Re. Entonces nos estamos moviendo en un rango muy cortito todo de notas, partiendo de Do, que es evidentemente la nota más facilota. Y lo hace pues muy fácil, entonces hace que sea una melodía muy didáctica. Y luego si nos vamos a la armonía, tenemos... La probé una vez, la probé una vez en la madrugada, y radiaba una luz y puro color, y ella dijo venga que no pasa nada. Todo comenzó en esa cabaña Entonces esta armonía va guiando la melodía de la voz, que otra vez está basada en estas escalitas que van hacia arriba y hacia abajo. La probé una vez en la madrugada Aquí literalmente es una escala cortita que va hacia arriba por tres notas y luego que va hacia abajo con otras tres notas. La probé una vez en la madrugada Irradiaba una luz y puro color Ella dijo venga que no pasa nada Todo comenzó en esa cabaña Entonces no nos estamos moviendo del rango de la a un sol, o sea es menos de una octava. Entonces es muy facilísimo de acordarse y sobre todo porque estás empezando en do, estás haciendo do, re, mi, do, re, mi. Son las tres notas más fáciles del mundo Porque son las primeras que te aprendes desde que eres morro Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Entonces do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, si, la Luego descendente, la escala do, si, la Que es la primera escala descendente que te aprendes en la vida Do, si, la, sol, fa, mi, re Entonces, por eso es muy fácil de acordarse porque tienes la armonía que te está dando la estructura, la base para que te quedes dentro de ese espacio Entonces La probé una vez en la madrugada Irradiaba una luz y puro color Ella dijo venga que no pasa nada Todo comenzó en esa cabaña Y entonces Les digo Te va guiando la propia armonía Y luego si nos vamos al coro Hay algo muy evidente ahí El coro dice Y yo me fui Bajando Y yo me fui Y yo... No, perdón Dice Y yo le di Bajando Y yo le di Y yo me fui Llorando Y yo me fui Bajando Y yo me fui Y yo me fui Bajando Y yo me fui Bajando Y yo me fui Estoy cantando mal la letra. ¡Qué vergüenza! No me acuerdo de mi propia letra. Es... Y yo le di, bajando, y yo le di, y yo me fui, llorando, y yo me fui. Y entonces, como les digo, evidentemente, ¿qué tenemos aquí? Vean cómo estoy descendiendo en la armonía mientras la letra habla de descender, de que te vas... le vas bajando y te vas llorando y vas bajando en esa metáfora de que estás valiendo cake, estás valiendo madre, estás llegando a un... a tocar fondo, porque... pues si no han visto el video de por qué hice esta canción sobre las adicciones, les dejo acá el link para que vean por qué hice la rola. Y es como esa metáfora de tocar fondo, reflejada en la armonía de la canción. Entonces tenemos... Y yo me fui, y yo le di, bajando, y yo le di, y yo me fui, llorando, y yo me di... Entonces... Como les digo, estamos bajando. Subimos. Bajamos. Entonces, otra vez estoy siendo redundante, pero la idea de aquí era que estás bajando en la armonía, o sea, la música está reflejando lo que la letra está diciendo. Y se me hace también como un... algo muy... como un lamento, ¿no? Como... Como esos lamentos del barroco y luego del romántico. Pues sí, o sea, es algo triste, entonces esa es la manera de reflejarlo. Y... pues creo que sencillamente eso es las razones desde mi punto de vista por las que esta rola podría ser pegajosa. Si nos vemos como a los fundamentales, a los fundamentos, perdón, de las maneras sencillas por las que yo creo que podría ser la canción pegajosa y la desnudamos, Yo creo que se basa en eso, en la armonía y en la melodía, la cual, como les digo, es reforzada por esa armonía y la letra que juega en conjunto con el movimiento armónico. Y pues... esa fue la pegajosa de la semana. Díganme si se les hace pegajosa la canción. Les dejo acá el videoclip para que lo puedan ver y escuchar. Y me dicen en los comentarios del video qué opinan. Denle thumbs up a este video si les ha gustado. Y nos vemos la próxima. Yo soy Mateo Cuarón y esto fue la pegajosa de la semana de una de mis propias canciones. Nos vemos.